Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy desarrollaremos las páginas 169, 170 y 171 del libro de matemática de los alumnos de cuarto año de secundaria. Empecemos. Tomamos decisiones. Enrique sabe preparar las siguientes recetas ricas y nutritivas para la alimentación de su familia. En entradas, huevo a la rusa, sopa de sémola, aguadito y ceviche. En segundos, caucao, estofado, de pollo, ají de gallina, locro, lentejas, picante de res y adobo de cerdo. Sin embargo, no quiere destinar tiempo a decidir cada día lo que va a cocinar. Por ello, elige sus menús al azar. En una caja coloca cuatro papelitos con los nombres de las entradas y en la otra caja siete papelitos con los nombres de los segundos. En un día cualquiera, Enrique coge un papelito de cada caja y así tiene la combinación entrada y segundo que va a preparar ese día. Para el caso de las entradas, coge un papelito y lo vuelve a introducir nuevamente a la caja, dado que solo dispone de cuatro. En el caso de los segundos, como tiene uno para cada día de la semana, no vuelve el papelito a la caja después de extraerlo durante esa semana. Y nos dan tres preguntas. Uno. ¿Cuál es la probabilidad de sacar ceviche como entrada el primer día? Dos. ¿Cuál es la probabilidad de sacar lenteja como segundo cualquier día? Tres. Si hoy es el segundo día y el primer día Enrique preparó aguadito con ají de gallina, ¿cuál es la probabilidad de que prepare hoy ceviche de entrada y lentejas de segundo? Antes de empezar a dar solución a este problema, debemos comprender el problema. Uno. ¿Cuáles son las entradas que puede preparar Enrique? Las entradas sabemos que son huevo a la rusa, sopa de sémola, aguadito y ceviche. Dos. ¿Cuáles son los platos que Enrique puede preparar como segundo? Sabemos que los platos de segundo son caucao, estofado de pollo, ají de gallina, locro, lentejas, picante de res y adobo de cerdo. Tres. ¿Cómo decide Enrique qué entrada y segundo preparar cada día de la semana? Sabemos que Enrique elige sus menús al azar. En una caja coloca cuatro papelitos con los nombres de las entradas y en otra caja siete papelitos con los nombres de los segundos. Cuatro. ¿Qué te piden calcular? Las preguntas de la situación significativa. Sabemos que nos preguntan cuál es la probabilidad de sacar ceviche como entrada el primer día. Cuál es la probabilidad de sacar lenteja como segundo cualquier día. Y si hoy es el segundo día y el primer día Enrique preparó aguadito con ají de gallina, ¿cuál es la probabilidad de que prepare hoy ceviche de entrada y lentejas de segundo? Ahora diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Uno. ¿Qué estrategias te ayudarán a resolver las preguntas de la situación significativa? Nos dan tres alternativas y yo he marcado la B. Elaborar un diagrama de árbol y usar una fórmula. Ahora ejecutamos la estrategia o plan. Uno. Aplica la primera estrategia que seleccionaste para saber cuántas combinaciones de entrada y segundo puede preparar Enrique. Y como vemos he elaborado mi diagrama donde he colocado las cuatro entradas y a cada entrada le he puesto los siete segundos que pueden ir acompañando. Entonces si multiplicamos las cuatro entradas por los siete segundos nos da veintiocho combinaciones de entrada y segundo que puede preparar Enrique. Dos. Según los resultados de la pregunta anterior responde la primera y segunda pregunta de la situación significativa. Probabilidad de un suceso. Sabemos que es igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Entonces ¿Cuál era esa pregunta? Después estoy en color rojo para identificarlo mejor. ¿Cuál es la probabilidad de sacar ceviche como entrada el primer día? Entonces decimos si la cantidad de casos posibles es cuatro. Que son los cuatro papelitos con los nombres de las cuatro entradas. Y la cantidad de casos favorables es uno. Solo el papelito correspondiente al ceviche. Luego decimos que la probabilidad de sacar ceviche es igual a la cantidad de casos favorables al ceviche sobre la cantidad de casos posibles. Que eso sería igual a uno sobre cuatro. Entonces decimos que la probabilidad de sacar ceviche como entrada el primer día es un cuarto. O uno sobre cuatro. Como ustedes quieran representarlo o llamarlo. Ahora la pregunta dos. ¿Cuál es la probabilidad de sacar lentejas como segundo cualquier día? Sabemos que la cantidad de casos posibles es siete. Porque los siete papelitos son los nombres de los siete segundos. Y la cantidad de casos favorables es uno. Porque solo el papelito correspondiente a la lenteja. Entonces decimos luego que la probabilidad de sacar lenteja es igual a la cantidad de casos favorables a la lenteja sobre la cantidad de casos posibles. Entonces ponemos uno sobre siete. Quiere decir que un séptimo es la probabilidad de sacar lentejas como segundo cualquier día. Ahora responderemos la pregunta tres. Si Enrique preparó aguadito el primer día, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo día prepare ceviche como entrada? Entonces decimos que para calcular la probabilidad es necesario considerar que en el caso de las entradas se volvió a introducir el papelito del aguadito el día anterior. Por lo que igual quedan cuatro papelitos. ¿Cantidad de casos posibles? Cuatro. Los cuatro papelitos con los nombres de las cuatro entradas. ¿Cantidad de casos favorables? Uno. Solo el papelito correspondiente al ceviche. Luego la probabilidad de sacar ceviche es igual a la cantidad de casos favorables al ceviche sobre la cantidad de casos posibles. Que viene a ser un cuarto. Pregunta número cuatro. Si Enrique preparó ají de gallina el primer día, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo día prepare lentejas como plato de segundo? Para calcular la probabilidad es necesario considerar que ya salió el papelito de ají de gallina el primer día. Por lo tanto quedan solo seis papelitos. ¿Cantidad de casos posibles? Seis. Los seis papelitos con los nombres de los seis segundos que quedan. ¿Cantidad de casos favorables? Uno. Solo el papelito correspondiente a la lenteja. Luego la probabilidad de sacar lenteja es igual a la cantidad de casos favorables a la lenteja sobre la cantidad de casos posibles. Que viene a ser un sexto. Por último, cinco. Según las respuestas de las preguntas tres y cuatro de esta sección, responde la tercera pregunta de la situación significativa. ¿Cuál era esa pregunta? Le he puesto de rojo para recordarnos. Si hoy es el segundo día y el primer día Enrique preparó aguadito con ají de gallina, ¿cuál es la probabilidad de que prepare hoy ceviche de entrada y lentejas de segundo? Para calcular la probabilidad es necesario considerar que el papelito del aguadito se volvió a introducir y el papelito del ají de gallina ya salió el primer día. Por lo tanto, quedan cuatro y seis papelitos respectivamente. Ahora debemos recordar las dos respuestas que nos salieron anteriormente. Que era, primero le he colocado con letra A, extraer el papelito con el nombre ceviche de la caja de entradas y la probabilidad fue un cuarto. Después he puesto con letra B, extraer el papelito con el nombre lentejas de la caja de segundos. Que sabemos que era la probabilidad un sexto. Entonces sabemos que A y B son eventos independientes. A es la probabilidad de que Enrique prepare hoy ceviche. Y B es la probabilidad de que Enrique prepare hoy lentejas. Y como sabemos que A y B son eventos independientes, para sacar la probabilidad de ambos, que prepare las dos cosas, tanto ceviche por entrada y lentejas como segundo, debemos multiplicar las dos probabilidades. Un cuarto por un sexto, que viene a ser igual a 1 sobre 24. Recuerden que se multiplican numeradores, uno por uno, nos da uno, y se multiplican denominadores, cuatro por seis, igual a 24. Entonces, la probabilidad de que Enrique prepare hoy ceviche de entrada y lentejas de segundo es 1 sobre 24. Muy bien amigos, hasta aquí llegó este video. Espero que hayan entendido como se da respuesta a este problema. Y si te gustó el video y te ayudó a poder desarrollar tu tarea, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita para que estés atento cada vez que yo subo un video. Y también puedas compartir este video con todos tus amigos para que ellos también puedan desarrollar sus tareas que les dejan en el colegio y en el programa Aprendo en Casa. Muy bien amigos, yo me despido, conmigo será hasta un próximo video y hasta pronto.